Poder seguir marcando la diferencia y llevando alimentos a la población más afectada por la pandemia sigue siendo posible gracias al entusiasmo de la empresa privada, que se une con la donación de estos alimentos como son los plátanos en bolsa, que pueden ser un ingrediente esencial para las raciones diarias de comida que se entregan con la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco. Producto tipo exportación del sector privado que se unen para donar y que nuestros comedores, organizaciones, fundaciones sigan recibiendo alimento de excelente calidad y de un alto nivel nutricional. Gracias a las empresas privadas que se han unido a la campaña. Unidos trabajamos por todas las personas que han sido las más afectadas por la pandemia, porque la fuerza y la generosidad siguen presentes en esta campaña.